¡Mari, no la mano aquí, más como... Mira, la manita aquí como relajadita, como aquí disfrutando de esto. Soy Mari Leidy Paulino, atleta de la República Dominicana en la disciplina de 400 metros planos, ganadora de dos medallas olímpicas, dos medallas mundial y la Liga Diamante. Una mujer poderosa para mí es aquella mujer que lucha día tras día sin importar los obstáculos que se le presenten en la vida, que a pesar de todo mantiene una fe gigante en Dios y que sabe que sí se puede. No estoy desmigrando a los hombres, pero las mujeres sí pueden. Para mí la participación en los Juegos Olímpicos ha sido una representación gigante, inmensa, con palabras difíciles de descifrar, ya que ha sido una competencia importante para mí, que ha abierto puertas a jóvenes que hoy en día se refugian en el deporte, no solo en atletismo, sino en varias disciplinas. Ya no se refugian en la calle, sino ven el deporte como un camino hacia el éxito y una puerta que le transmite paz. Bueno, ha sido mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucha dedicación y sobre todo mucha fe en Dios y mucha fe en mí de que sí puedo llegar en poco tiempo o en mucho tiempo sí se puede llegar. Así como yo llegué, muchos pueden llegar. Y no es difícil el camino, de verdad, no es difícil. Todo es paso a paso. Bueno, sí tuve algunos momentos donde empecé a dudar un poco porque no veía el resultado que yo quería, pero sí entendí que todo es con paciencia y que todo con pasos cortos se puede alcanzar a grandes cosas. Bueno, al principio que yo corría descalzo, luego puse media, luego busqué zapatillas prestadas, hasta el fin que me compré uno. Bueno, yo le diría que sigan sus sueños, que no se detengan y se pongan límites en la vida, que todo es un proceso que tarde o temprano la va a llevar al éxito y que no importa porque sean mujeres, sino que sigan adelante, que así como yo pude llegar al éxito, ellas pueden hacer lo mejor que yo y que no se detengan en sus sueños, de verdad que sí. Bueno, como yo siempre he dicho en toda la carrera de los Juegos Olímpicos, que sea Dios que me dé la fuerza, la energía para yo poder llegar sana y salvo a la meta, sin importar si obtengo el primer lugar o el último lugar. Que llegue a la meta sin ninguna lesión, eso es lo importante. No, yo solo pienso en Dios y en que sí puedo, que yo puedo hacerlo, que puedo llegar a la meta, pero más en Dios que en esas palabras anteriores. Bueno, actualmente estoy de vacaciones, comiendo mucho. El mes próximo empiezo la preparación para prepararme para los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Mundial, de relevo, Mundial Normal y París, el año próximo.